La sección de inteligencia del batallón de ingenieros número 10, gracias a información suministrada por una fuente humana, logran aprender a cinco personas que se movilizaban hacia el municipio de Pueblo Bello de Cesar, quienes portaban municiones y accesorios de armas de fuegos en la documentación requerida. Después de confirmar la veracidad de la fuente, y en el marco de la operación Plan Copay y Pueblo Bello, se procede inmediatamente por medio del oficial de operaciones del batallón de ingenieros número 10, a activar la sección motorizada del van número 12 e instalar un puesto de control sobre el punto donde se corroboró la información, en el cual se realiza la detención del vehículo tipo camioneta Toyota Land Cruiser y se inspecciona el personal que estaba dentro del auto. El Ejército Nacional, con tropas adscritas a la décima brigada, cabeza de nuestro batallón de ingenieros número 10, logra la captura en el área rural del municipio de Pueblo Bello, parte alta, de cinco individuos que venían delinquiendo, boleteando y extorsionando a nuestros campesinos de la región. De esta forma, la décima brigada, con sus soldados, logra neutralizar el accionar delincuencial de estos grupos que venían realizando actividades delincuenciales en los municipios del COPEI, en el área rural del municipio de Valledupar. De esta forma, su Ejército Nacional, trabajando en equipo con nuestra comunidad, muestra los resultados. Los invitamos permanentemente a estarnos dando la información de forma oportuna. En la camioneta se encontraron dos proveedores metálicos calibre 5.56 milímetros, 120 cartuchos calibre 5.56 milímetros, un pantalón camuflado tipo selva, cinco teléfonos celulares, una batería recargable para celular y un cargador para radio comercial. De esta manera, se logra la aprehensión de Neider Giovannis Crespo Molina de Manatí Atlántico, Jorge Mario Valencia Martínez de Santa Marta Magdalena, René Iván Novoaldeón de Palmor Magdalena, Octavio Ortiz Serrano de la Esperanza Norte de Santander y de Ronald Arana Retamoso de Palmira, Valle del Cauca, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se inicie el respectivo proceso de judicialización. Con estas aprehenciones, se busca garantizar la seguridad de los corregimientos que integran el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, impactando los factores de inestabilidad que afectan la región, en especial al municipio de Pueblo Ello.